No estoy con los compas, hoy estamos conociendo a gente nueva Me encuentro con Grefg, Ibai, Ampeter Reven, Robles Vale, un montón de youtubers Que supongo que muchos conoceréis, vale Entonces, a ver Estad esa cosa porque yo no conozco así a todos Y me acaba de tocar asesino, así que venga Vamos a hacer la mejor jugada Vamos a jugar fingiendo ser buena gente Y teniendo mucho miedo de no matar a la gente Que el otro día la vi matando a la gente Ostras, si mato aquí a alguien Vale, lo estoy tapando, estoy tapando el cadáver Ay, nadie se ha enterado, ¿no? De que me han matado a alguien Pues nos vamos Nos callamos, ¿eh? Es que nos han matado a Kun delante de todos Estaba en el pastillo, ¿no? No, 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 estábamos todos apilaos Donde ha habido un fallo, estamos apilaos todos Y me ha salido el botón y han matado a Kun ahí Yo he visto a Reven, a Grefg A mí Yo opino que Ibai podría ser Menos descarado, ¿eh? No, yo estaba a la derecha del todo No, 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 no Escucho lo que diría un asesino Vale, la pregunta es ¿Quién estaba con nosotros? Yo estaba ahí Yo estaba ahí Como 4 o 5, ¿eh? Sí Sí, sí Yo estaba, pero me he ido con Sargento G Él estaba abajo de izquierda Creo... Mi cuartada la cubre de Quito Reven ¿Eh? Yo estaba con... Sargento G y yo estábamos juntos Yo estaba con G y Daniel, tranquilo Eh, yo no tengo mucha defensa Porque lo único que he hecho ha sido empezar Se me ha puesto el juego en pantalla pequeña Y me he tirado 30 segundos poniéndolo en pantalla grande Así que acabo de llegar y no entiendo qué pasa Pero dudo de Ibai porque ha empezado muy caliente ¿Y tú no puedes ser, Tarifa? Tú no puedes ser Sí, yo podría ser perfectamente Pero yo ya estoy... Bueno, podéis hacer lo que queráis Yo ya os digo que... Sí, digo que has hecho a la de matarlo y reportar, ¿no? Vale, es Ibai, perfecto Ibai, Ibai, huele de Ibai ¿Qué es lo que ha pasado? Ibai huele de narillo, eh ¿Qué ha pasado? Esta gente controla... No, yo no he sido Pero vamos, no tengo tampoco ninguna prueba Podría ser, pues perfectamente Estamos todos en un grupo La persona que más razones tenía para matar al Quito En la primera ronda era Ibai No, pero estaba... Pero no tenéis ninguna prueba Estaba a la derecha del todo en el telescopio Nah, cero pruebas, cero pruebas No, pero... No, pero lo que sí que es importante saber Es quién estaba exactamente en ese reactor Porque si no estaba ahí Yo os lo digo Yo estaba en esos Yo también estaba Yo también estaba Yo estaba Pero que yo no estaba, gilipollas Yo tengo que dar la enhorabuena a Grefg Por poner la configuración Más extraña que he visto en mi puta vida De votación Es que el mapa número 6 Yo no sé ni dónde estaba Estaba congelo Yo no sé ni dónde estoy, Agustín Yo tampoco ¿Cómo no se han podido matar a uno delante? Y no lo sé Pero que tú me haya vuelto en mano No lo perdonaré Claro, a ver, que estamos votando de Ibai Pero que hay dos impostores, eh Hijos de puta Quiero solucionar Es Ibai dos impostos Venga, venga, venga En fin, pero eso Lo quería avisar, ¿vale? Por si hay alguna persona sensible Pues que aquí, además, según nos vayamos encendiendo Y según vayan Pues la gente sospechando de gente Y culpándose y tal Ya sabéis como es este juego, ¿no? Al final uno acaba peleándose Y bueno, ¡Ostras! Está muerto ¿Quién ha cambiado el seguro? ¿Quién ha gustado? Vamos a ver El asesino odia a los argentinos El asesino odia a los argentinos Directamente Tiempo salta El puto asesino odia a los argentinos ¡Sinofobia! Eso es bastante brutal, eh Yo he visto ¡Que hablo ya! Total Solamente puedo decir Que me he encontrado el cadáver de el Tito Roth Cuando intentaba arreglar la electricidad O sea, se era un chaval Que estaba intentando ayudar a los tripulantes Y lo han asesinado Y no he visto a nadie cerca O sea, estaba literalmente al lado del cuadro de luces Literalmente Arreglando del número ¿A qué lado del mapa está? Que es que no me sé el mapa Y soy consciente de que eso me... Me... Eh... Mike, ya no cuela la de que no te conoces el mapa, eh Para ya No, no, no Si no vas a hacer todo el rato, vale No tienes nada Solo dime que no puedo A eso 2020, España Agustín, ¿has visto a alguien cerca? Yo, que explica a Agustín Ni que fuese a nadie Absolutamente Yo sí que he visto a Robles Yo sí que he visto a Robles Al principio Y con quien se ha ido Es con Sargento G Agustín 51 No sé nada más Estaba con Vicente ¿Cómo? 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 ¿Anpeter? ¿Cómo? ¿Estás difamando de mí? Ahora mismo He visto a Robles sin irse con Agustín Y ahora parece muerto ¿Dónde? 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 Es que si aún no es Sanpeter? No, no, yo estaba con Vicente Vicente ¿Con quién estaba yo? Contigo Conmigo no estaba Sanpeter ¿No? No sé si no 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 Vicente Por turnos Por turnos Yo, como lo dice Agustín, te digo que cuando hace la jugada esa se le nota y ahora mismo no tiene ni idea, o sea, se nota que está por aquí. En plan, hermano, que no he visto a Robles en toda la puta partida, ¿qué cojones me está contando el puto? Y el deber le suelta la puta puta ahí. Cuidado, cuidado, cuidado con Agustín, cuidado. Si queréis, si queréis yo le sigo, yo le sigo y si me mata es que es él. Buena suerte. Mira, vamos a seguir, vamos a seguir a Agus, que es bastante sospechoso, a ver dónde está. Agus, 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 el he perdido, no tengo ni idea dónde está. El Ibai me da un miedo, el Ibai al parecer sabe, sabe leer a la gente, fijaos que he dicho, a ver, yo de verdad no me sé el mapa, el mapa no me lo sé, porque básicamente lo he jugado una vez en toda mi vida, entonces me dicen, en la sala de electricidad, yo que sé dónde está. Estaría bien saberlo aquí. Arriba izquierda a partir de ahora. Pero así ya veis que no se anda con chiquitas, que aquí dices algo en plan de uy, algo inocente y ya se te echan ahí al cuello. Vale, a ver, para dónde podemos ir. Tengo que hacer un crimen que haga parecer a Agus inocente. Vale, ah mira, aquí está Agus. Y estaría guay que ese crimen lo haga lejos de Agus para que no le puedan decir que es él, ¿sabes lo que te digo? A ver, vamos a ponernos aquí, como que estoy haciendo también la tarea esta. Esto es lo malo, que no sé cuánto duran las tareas, entonces no tengo ni idea ni de dónde... O sea, igual de esta tarea hay que ir de una a otra o algo, yo que sé. O sea, es capaz ahora me reporta y me dice, no, no has estado el tiempo suficiente para hacer esa tarea. Y ya me culpa, no sé, yo voy a fingir y me voy para allá. ¿Y si le mato? ¿Si matamos a Ibai? Nadie me ha visto por aquí, ¿no? Le mato y me voy por el agujero. Yo, no sé, ¿por qué está aquí? Espera, me cago, no sé, me cago al Reven y me piro, ¿no? Vamos a intentarlo, a ver si puedo, a ver si puedo ir a por Reven. ¿Puedo? ¿Puedo? Vale, aquí estamos bien. He cerrado las puertas, vamos a matar a Reven y me piro. Ahí está, y me piro, tal cual, ya está. De hecho, me voy por aquí. Aquí. Por aquí salimos, ya está. ¿Te imaginas qué culpa por mi culpa a Gus? Sería Wynardo. O sea, le voy a matar al lado de Agus. Digo, voy a intentar hacerlo lejos de Agus para que no puedan sospechar de él. Pero no, eh. A tomar por saco. ¿Este quién es? ¿El Grefg? Uy, me da penito a matar a Grefg. Hola Grefg, soy buena people. Diez segundos. A ver, vamos a fingir que vamos a hacer por aquí una tarea. ¿Dónde miro las tareas? Las tareas las miro por aquí. Vale, aquí tenemos una tarea. Ostras. Me tengo a Grefg de testigo, eh. Vale, le he dado un poquito para llamar a la tranquilidad. La verdad es que llevaba pruebas media hora y sorprendentemente… Ah, ha muerto Reven. Sí. ¿Quién ha muerto? A mí también me sorprende que se lo haya muerto. Tengo información. Yo estaba con Antonio Pino, Reven a la derecha. La última vez que lo he visto es en la zona de las duchas. He seguido avanzando y en la zona central del botón estaba Vicente. ¿Vale? No te quiero acusar, pero sé que es cierto que estabas en esa zona. Y cerca… Cerca de una alcantarilla o de un hueco de estos de mierda donde te metes que aquí no sé lo que es. Vicente, ¿algo que tengas que decir, por favor? Yo estaba haciendo las pruebas de girar el volante ese que llena el tubo de agua y ya está. Esa es lo único. Vicente no es. Vicente no es. Vicente no es. No, no, es verdad. Y yo también desconfío. O sea, a Ampeter confío. Ibai huele rarillo, Ibai. Ah, a ver, a ver, a ver. Ojo a la jugada. Ampeter y Vicente os juntáis, ¿no? Ahí está. Ahí está. Se están matando. No, no, no. Es que Ampeter me podría haber matado yo a él 30 veces y no hemos hecho nada. Exacto. Y Vicente está haciendo tarea. ¿Por qué son los impostores? ¿Cómo vais a matar a él? Ibai. Uno es Ibai. Uno es Ibai 100%. Uno es Ibai 100%. Eh, eh, por favor, los demás que no sean Ampeter y Vicente, fijaos en cómo se han juntado los dos cuando lo ha acusado a un amigo. Está lleno de tiempo. Está lleno de tiempo. Pero una cosa. Sí, sí. Yo daría un poco más de tiempo porque si Ibai no es… Sí, sí. Ibai… Ya, ya, ya. Por favor, escuchad cómo se juntan, por favor. Me ha acercado Tarifa. A Grefg y a Vicente. Solos. Ninguno los hemos matado. Ibai y Michael han ido. No, te quedan. No, te quedan. Te quedan. Te quedan. Os estáis calentando. Os estáis calentando. Ampeter. Ampeter. Ampeter, Dios lo ve todo. Yo esperaría por si acaso. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Uuuh. Escúchame. No me voy a acercar ni a Ampeter ni a Vicente en toda la siguiente ronda. Os estáis bañando. Os estáis bañando. Es Ibai y Michael. Ibai y Michael. 100%. ¿Por qué? ¿Yo qué he hecho? O sea, eres tú, desgraciado. Para los… Oye, ¿a mí por qué me acusan? Ibai y Michael y dicen. Voy a matar a Ibai solo porque es como el principal para que piense que es Ampeter y Vicente, ¿sabes? En plan, como él es el principal que se está acusando, al yo matar seguramente refuerzo la idea de que son ellos, ¿no? Ibai, Ibai, que bien, que bien, que bien. A ver, me encantaría poder matar a Ibai, ¿sabes lo que te digo? Sí, ya está. Nos piramos. Ya está, ya está, ya está. Vamos a salir de aquí. ¿Cómo abro esto? Vale, esto creo que tengo que poder todas las… Todos los… Todos los gatillos igual, ¿no? Y ya está. Vale, yo voy por aquí. ¡No, no vaya a salir ya, Agus! Que ahí está el cadáver. Vale. Uy. Te lo ha reportado. ¿Quién ha muerto? ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ya está! ¿A quién estaba acusando? ¿A quién estaba acusando? Estaban acusando a Vicente y Ampeter. Yo voy a botar a… ¡No! Escúchame, escúchame, escúchame. Vamos a matar a alguien que nos está acusando. ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Es lo lógico. Yo quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa. Cuando Agustín… Siempre que mata a alguien… Sí. Ya encuentra el cadáver. Siempre instantáneo insta. O sea, no tarda nada. Yo ya voto, yo ya voto, yo ya voto. Porque puse así. Y ya he pillado dos cadáveres. Es un dato. Y el otro dato es que yo dudaba mucho de Mike y de Vicente. Y les he visto al final y no me ha matado ninguno. Ampeter. Ampeter. Y ya estaba buscando. Ampeter. Yo no sé si serás… Si serás… Yo he estado con Agustín. Yo he estado con Agustín. Ya ha reiniciado el estabilizador y ha estado conmigo 10-15 segundos. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pues yo me diría… ¿Y Grefg? Grefg está desaparecido esta partidita, chicos. Está calladito. Sí, sí, sí. Está calladito. Muy calladito, tío. Claro, el de que nadie habla. Entiendo. Gente, si no… Si no matamos a alguien, lo que está claro es que la siguiente gana. O sea, es matan a uno… Yo votaría a Wissi. A Mike, crack. Sinceramente. Solamente por encontrar dos personas o a Mike por dos. A mí no me gusta Mike. A mí no me gusta Mike. A mí no me gusta Mike. No lo tengo nada claro, es una rayada de lo más grande. Es que Mike ha estado con Ibai todo el rato, tío. No, no, no. Lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Ampeter no tiene ese nivel. Vicente tampoco. Grefg tampoco. Tiene que ser Sargento G y Mike. Yo estoy perdido con una antena. Sargento G, te vas de la nave. Yo he estado compañero de vosotros mucho tiempo. ¿Habéis vueltas Sargento G? ¿Habéis vueltas Sargento G? ¿Habéis vueltas Sargento G? No, Vicente con el bote te lo juro que va al Sargento G. Venga, va. Sargento G sabe jugar. Venga, va. Sargento G sabe jugar. Ya, bro, ya. Ya, carré, bro, ya. Ya, lo han tirado, ya. Ya, lo han tirado, ya. Habéis perdido, bro. Estoy gilipollas. Si no es hemos… Si no es hemos perdido, eh. Si no es hemos perdido, eh. ¿Veis? ¿Veis? He tenido que matar a un amigo. A ver cómo hago yo esto ahora. Todo el peso… Todo el peso de la operación recae sobre mí. Si no la gano… Es una súper cagada, eh. Si no la gano. En plan decir, venga, anda. Si te he visto yéndote por el agujero o algo así. Vale, vamos a matar a este. Vale, por aquí. Nos vamos. Corriendo. Voy a intentar… Bueno, nadie me ha visto cerca, eh. ¿Qué ha pasado? Eh… ¿Queda muerto? ¿Queda muerto? No, me estás jodiendo. ¿Queda muerto? ¿Queda muerto? Ha muerto Vicente. ¿Y quién ha reportado? Tarifa. Vale. Tarifa. Tarifa, ¿puedes hablar? Por favor, está en silence, bro. Tengo malas noticias. Y es que me encontró a Vicente y no había nadie más alrededor. Eh, yo estaba… Bueno, es sencillo. Yo no sé hacer la última prueba que me queda. Estaba siguiendo a Mike todo el rato y le he perdido fuera. ¿Es una acusación? Bueno, es un dato. Y luego, teniendo en cuenta que Grefg no ha hecho una mierda en toda la partida y es ultra-mega-malo. Y Ampeter es también ultra-mega-malo. Y yo, pues, de lo mismo, yo diría que es Mike porque lo han hecho muy bien. A ver, una pregunta. A ver, primero estábamos en la parte de arriba… Yo estoy viendo a Grefg. Grefg, 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 Grefg. Grefg, 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 Grefg. Grefg, Grefg, Grefg. Grefg, 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 Grefg. Grefg, 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 Grefg. Mike, 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 escucha, yo iba contigo, te he perdido de vista y de repente has estado con ellos. Yo he encontrado cada vez al rato, claro que has estado con ellos. Ah, pues, no sé. Pero yo estoy con… O sea, les veo en la pantalla ahora mismo. Yo estoy… ¿Cuántas pruebas te quedan, Mike? Dejadme hablar una cosa, que quedan 25 segundos. Espera, ¿cuántas pruebas te quedan, Mike? Pues no sé, la misma es que tú, supongo. Es tu palabra contra la mía. Eh, chicos, por favor, pido un voto a Mike. Sé que no vais a fiaros de mí, pero… Eh… Arifan, no lo sé. No puedo votar a Mike porque queda un impostor solo y tengo que decidirlo mejor. Yo he empezado la partida, me he ido a la parte de arriba y he estado con tres. ¿Quiénes erais? Era… Era yo, pero he perdido a Vicente un momento porque te he seguido a ti. Eran Peter y Mike. Grefg, eran Peter y Mike. Y yo iba con Mike y lo he perdido y el cadáver estaba arriba. ¡Ha sido Mike! A ver, yo no te he visto matarlo ni he visto el cadáver, pero… Yo esquipedo de momento. Pero es que ¿quién me dice que no has sido tú el que lo mata? ¿Dónde está pasando? Grefg, no estamos parguelas, no estamos parguelas, por favor, votad a Mike. No estamos parguelas, somos parguelas, vamos a morir. Buah, la estoy haciendo como… En mi vida he mentido tan bien que se las estoy liando pardísimas, chaval. Buah, no se van a separar en la vida. Vale, voy a intentar ir todo el rato con ellos, en plan como que soy buena people. Y a ver cómo lo hacemos. O sea, son ganas de matar a alguien y… Carmen, o sea… ¿Hola? Hola, ¿qué ha pasado? Chavales, he dado al botón porque creo que deberíamos de saber a quién eliminar ya, antes de que el traidor mate a uno y gane. Pero es que si… Ah, que si mata a uno, gana. Si mata a uno, gana. No gana, no gana. No gana, no gana. Tiene que matar a otro. Tiene que matar a otro, claro. Pero si como inocentes matamos a otro inocente, entonces el asesino ha ganado. Mike, es imposible. Eso es verdad. Que somos noobs. Somos malos. No, 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 no. Tiene mucha razón lo que dice Mike. Si echamos a alguien… Si echamos a alguien… Tarifa, escúchame. Si echamos a alguien… Abre los ojos, por favor. Abre tu puta madre. Si echamos a alguien… Y no es… Perdemos la partida porque… Que ya lo sé, por eso te lo estoy diciendo. Que yo le he seguido y le he perdido y me he encontrado un cuerpo buscando… Tarifa, aquí acusando estás tú y Ampeter que está muy callado. Vale, vamos, echadme y luego os llamaremos Carguelas. Echadme, yo me voto a mí mismo. No, 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 no. Porque entonces sí que pasa lo de que el impostor… Esperamos… A ver, vamos juntitos y esperamos a ver si muere otro malo o algo. Yo tengo una pregunta, Grefg. Grefg, en la muerte de Vicente, porque yo no me conozco el mapa. Tú estabas por la derecha, yo también. No, yo estaba en la parte de arriba contigo y luego yo he ido para la derecha y han reportado el cuerpo. No me conozco. Pero entonces es imposible ni que tú ni que yo seamos. Es Tarifa contra Mike. Obviamente, Ampeter, por favor, ¿de verdad pensáis que yo voy a hacer la que ha liado en un mapa que no conozco y que no sé hacer una prueba de… He visto la prueba de la torre por primera vez en mi vida, hay que conectar dos cosas, no tengo ni idea. Solo por eso me tendrías que creer. Es un mapa nuevo y no es hacer una prueba. Y se le hable. Están preocupantes de Ibai. Tú no sabes el tipo que estaba para abrir una puerta, que estaba esperando a ver si se abría. No pasa nada, Mike, yo ya te voto otra vez. A ver, Ampeter, ¿podemos hacer la técnica de echar a uno de ellos y si no es hacer un este de emergencia? No pasa nada, Mike, si no… Yo te, yo te voto a ti entonces, o sea, tengo que salvar mi, tengo que salvar mi culo. Esquipeo, 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 esquipeo. Esquipeo, bueno, vamos con los tuyos, no, vamos con los tuyos, no, vamos con los tuyos. Esquipeo, vamos con los tuyos, no, vamos con los tuyos. ¡Ya, brother! Es que una vez matan Peter, si encuentran el cadáver está clarísimo que soy yo, ¿sabes lo que te digo? Por aquí… Ahora tengo que hacer perfecta para tapar el cadáver y que no me vean. Ahí está. Así, así. Vale, tengo que esperar 20 segundos y cuando venga alguien mato al siguiente. Vale, lo haces así. Vale, Tarifa no ha visto. ¡Noooo! ¡Lo ha visto! ¡Hola! ¡No! No sé ni dónde está el cuerpo. No sé ni dónde está el cuerpo. Bueno, eh, Greg, yo ya no te voy a decir nada. No sé ni dónde está el cuerpo, si quieres, le das, si no, perdemos. ¡Me toca la huella, tío! Pero si lo has reportado tú, ¿cómo no sabes dónde está el cuerpo? ¿Pero cómo lo he reportado tú? O sea, lo he reportado yo porque no… Lo he reportado, lo he reportado tú, o sea. ¿Cómo? Sí, he reportado yo el cuerpo, pero no lo he visto. He ido a ver qué color era y no sé qué cuerpo es. Lo estás haciendo genial en esta martilla de Tarifa. Greg, Greg, ríete lo que quieras. Lo estás haciendo genial eso, tío. Lo de que Snoop es verdad. Ríete lo que quieras. Si quieres acabar bien, fíate de mí. Por favor, te lo digo. No se hacen más pruebas. No sube la barra porque yo soy retrasado. Por favor. ¿Qué es para ti acabar bien? ¿De alguien que llevo hablando contigo toda la vida o de mí que me acabas de conocer? Vale, Mike, Mike, Mike. Dime, dime. ¿Por qué no eres tú? Yo, pues porque yo no he visto el cuerpo, pero no lo he reportado. Estaba con Tarifa, pero... Tarifa, ¿puedes explicar por qué has dicho no sé dónde está el cuerpo? Te lo digo porque me ha salido lo del megáfono iluminado y como iba andando lo he perdido y he vuelto para atrás buscando el cuerpo. No lo he visto hasta que me ha salido iluminado otra vez sin encontrar el cuerpo. Vale, yo mi teoría es que lo han matado y cuando has visto que venía lo has reportado para fingir que lo has encontrado. Pero si no había nadie. Yo solo quiero decir una cosa, no voy a hablar más. Grefg, si te fías de mi Aldo, no voy a ganar así de sucio. Te estoy diciendo que es Mike porque llevo ya un rato sabiendo que es él. Cuando estaba ahí los dos solos y yo le he perdido de vista me encontré un cadáver gustándolo. Tengo que tomar una decisión. Y mi decisión es que voy a votar. Por favor, Grefg. El mundo esquipea, ¿sabes? Por favor, Grefg. Voy a votar a Tarifa. Por fa… ¡Nooo! Eres retrasado, Grefg, tío. Eres retrasado, tío. Es que… Mike, eres una de las personas más locas… ¡Es un gilipollas, Grefg! ¡Es una de las personas más rastreras que he visto en mi puta vida! ¡Es un gilipollas, Grefg! ¡Mike está loco! ¡Mike está loco! ¡Es que está loco! ¡Es que está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Sabe lo que me ha hecho mi Mike? ¡Ah! ¡Ha cortado electricidad! ¡Ha cerrado la puerta! ¡Ahí me ha asesinado! ¡Está loco, tío! ¡Votarte siempre primero! ¡Votarte siempre primero! ¡Hostia puta! ¡No me lo puedo creerlo! Grefg, para qué culpas, por favor. A mí me ha visitado sin ningún tipo de argumento y sin ningún tipo de prueba. Estoy totalmente en shock. Grefg, por favor. Mike, que sepas que te has librado por nada porque iba a darle al botón de emergencia, bro. Para de la tarde. Yo iba a darle. Yo iba a darle. Yo iba a darle porque me ha matado justo antes de que le hice al botón, tío. En mi vida había ganado esto. Y me hago. Tarifa como consejero de amor y consejero de todo. Ha rayado muchísimo lo del final que has dicho. No sé dónde está el cuerpo y ha sido el que ha reportado. Es que yo no sé cómo ha reportado. Estaba en un cuarto y no se veía. Mar, mar. Era por la luz, entiendo. Eh, recordad que Mike Crack estaba diciendo al principio del mapa que no sabía dónde estaba. Votadle siempre el primero. Siempre. Pero que no lo sabía. No lo sabía. Bueno, la primera vez sí lo sabía. Sí, sí, sí. Mike Crack es un psicópata, pero aparte… ¡Hala! ¡Suscríbete al canal!